a ver y automáticamente busque feo que salir muy bienvenidos a todos bienvenidos a todos a la mano tecno en un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar una aplicación que va a servir para muchísima muchísima gente tanto para una persona normal que quiere desenfocar el fondo o sacarle el fondo a una imagen a una foto propia jugar un poco con las imágenes la verdad que es una aplicación espectacular súper recomendable y también para emprendedores tenéis fotos de productos que quieres subir a instagram que quieres darle un toque más profesional quedate a ver este vídeo que es para vos de una manera muy fácil un vídeo súper corto una aplicación que me volvió loco así que quedate a ver este vídeo arranquemos excelente gente lo primero que voy a hacer es ir a la computadora para mostrarles qué aplicación es estamos hablando de foto room esta aplicación que ven aquí la aplicación espectacular que descubrí hace un par de días por sugerencia de un colega y dije esto tengo que mostrarles porque es demasiado buena así que qué vamos a hacer y nos vamos a ir a la play store si están en android o a la app store si están en iphone así que yo estoy en este momento en iphone y vamos a ir al buscador de nuestra play store o app store y vamos a escribir foto room estudio foto editor en realidad cuando escriben foto room ya les aparece y les va a aparecer esta aplicación van a instalar esta aplicación que ven acá en pantalla y como yo ya la instalé simplemente le voy a dar a abrir perfecto como se usa esta aplicación ahí que la abrimos es muy simple simplemente seleccionamos una foto que tengamos le damos acá al botón de más seleccionamos alguna foto que tenemos o bien por ejemplo podemos utilizar la cámara y sacar una foto miren por ejemplo si yo quisiera sacar una foto a mí y sacar el fondo simplemente me saco una foto así a ver y automáticamente porque creo que salir terrible bueno automáticamente me saca el fondo y ustedes pueden ver que espectacular porque trabaja de manera muy correcta si le damos confirmar vamos a elegir nuestro fondo sacar este darle otra imagen de fondo o bien hacerle algún efecto tipo su croma o sacar del fondo así como esto para poder utilizarlo después o hacer un efecto como esto puede jugar muchísimo muchísimo eso en el caso que ustedes quieran y una vez que terminamos de seleccionar lo que queremos por ejemplo como salí como la persona del año persona of the year este le damos a compartir acá en la flechita para arriba y listo simplemente compartimos nuestras redes sociales eso lo guardamos directamente y listo pero si queremos sacar fotos de distintos productos sacamos fotos 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 de distintos productos simplemente agarramos y seleccionamos el producto vamos de nuevo a más yo tengo una foto acá que ya saqué hoy a la tarde lo que hacemos es seleccionar la foto y simplemente va a hacer todo el trabajo la aplicación por lo cual me parece espectacular para los emprendedores que puedan tener una foto viene como le desenfocó el fondo la verdad que es espectacular me parece súper práctico y me parece que le va a servir a mucha gente tanto una persona normal que quiere desenfocar o sacar el fondo o editarlo o jugar un ratito editar sus fotos o y más bien sobre todo se lo recomiendo mucho a los emprendedores excelente gente bueno hasta acá llegamos espero que les haya servido espero que si sos emprendedor que tengas una herramienta más y si no y si sos una persona que no tiene un emprendimiento ni nada pero que te copó la idea me gustaría que me lo hagas saber por eso te invito a que me sigas en las distintas redes sociales y obviamente a instagram sobre todo que es donde estoy mucho mucho más presente también te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y te dejo por acá para que te suscribas y por acá te dejo la mano juega el canal de juegos y por acá te dejo un vídeo que seguramente seguramente te va a gustar chau chau